Hola, ¿qué hace? ¿Quiere? Pues compre Ah, mi mamá lo está llamando a comer para que vaya Hermano, allá venden helados, ¿me compras uno? Sí, mira, con esto te alcanza Hermano, ¿me ayudas con mi tarea? ¿De qué es? De matemáticas No Hermano, ¿me empujas? Federico, ve a la tienda Oiga, que vaya a la tienda Pero tú eres Federico Pero yo soy el mayor, vaya Ya estoy lista ¿Hola? Ay, ¿qué quiere? ¿Para dónde va? ¿A usted qué le importa? Ay, pero está delicado ¿Y usted va a salir así? ¿Así cómo? Pues así vestida Sí, es que, ¿qué tengo? No, nada ¿Y a usted sí le dieron permiso para salir? Shh, todo cállese ¡Mamá! Ya, ya, le doy dinero Bueno, está bien, chao, hermanita Ay, qué aburrimiento, voy para mi cuarto ¿Qué? ¿Y usted quién es? Hola, mi mamá es amiga de la tuya Sí, pero ¿por qué está en mi cuarto? Es que estaba un poco aburrido afuera y me dijeron que podía venir a jugar acá O sea que este ahora es mi cuarto ¿Qué? No, 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 no Bueno, ¿y él quién es? Ah, él es mi hermano, pero no te preocupes, ya le cambiaron el pañal aquí en tu cama ¿Qué? Sí, es que tenía un poco de sueño y lo trajeron a dormir a nuestro cuarto ¿Nuestro cuarto? No, 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 se me van, se me van de aquí Oye, pero juegas Free Fire Hola Una chica ¿Está ocupado? No, no está ocupado Gracias, supongo Oye, ¿te vas a lanzar? Ya que lo preguntas, lo estoy pensando Puede ser un poco peligroso, ya que... Oye, puede sonar un poco tonta esta pregunta Pero de casualidad quieres ser mi amiga Oye, esto puede sonar un poco cursi, pero mira Gracias, pero ¿qué flor es esta? Oh, no sabes cuál es Bueno, tal vez no eres tan inteligente como pensé No eres mi tipo Hola ¿Qué haces? Nada, aquí viendo mi teléfono ¿Tienes Roblox? No, no tengo juegos acá ¿Por qué? Porque no me gustan ¿Puedo ver tus fotos? No, 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 no Ay, este niño ¿Por qué tienes esa aplicación? Oye, me pones la clave del internet Sí, pero ¿de quién es este teléfono? Eso no importa Ponme la clave Pero es que no recuerdo cuál es No, no llores Bueno, ya, creo que es esta Sí, gracias Espere, espere ¿Y usted qué va a hacer con la clave del Wi-Fi? Jugar al Free porque soy muy insano ¿Hola? Ay, hola niño ¿Cómo estás? ¿Por qué tienes ese grano en la cara? ¿Por qué estás acá solo? No tienes amigos Ay, ya niño Váyase, váyase, chuchu ¿Por qué? Si este es mi parque Ay, Dios mío ¿Tú por qué eres tan feo? Óyeme Oye, ¿dónde está el cargador del celular? Leo Messi me dijo que no coma papaya porque ayer fue domingo ¿Qué? 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 ¿Qué?